Bienvenidos a un nuevo capítulo de Conversemos de Extensión. ¿Cómo están? Muy buenos días y muy buenas tardes. También saludamos de esa manera porque recuerde que estamos con las multiplataformas de la Universidad Bernardo Higgins, por lo tanto usted no puede estar escuchando de cualquier parte del mundo, que puede ser de día, de noche, tarde, etc. Porque así estamos ahora muy contentos porque además estamos sumando un nuevo programa aquí en la radio de la Universidad Bernardo Higgins y esta vez vamos a estar conversando de ciertos temas de cultura, de las actividades de la universidad, que por cierto han sido muchas, y vamos a estar con un nuevo programa. Ella es la directora de la Dirección de Extensión y Oficina de Atención Integral del alumno de la Universidad Bernardo Higgins, Claudia Vera. ¿Cómo estás Claudia? Hola Raúl, bien, ¿tú cómo estás? Bien, contento también porque la radio está funcionando y conversando con la gente que es tan rica y que hace tanto a falta en este periodo que estuvimos, y algunos también se mantienen también en sus casas, ¿no? Bueno, la verdad un gusto estar acá, gracias por la invitación, gracias por el espacio, y como bien dices creo que necesitamos poder compartir de alguna manera, poder tener esta interacción, y qué más rico que lo hagamos a través de la radio. La radio sabemos que es un tremendo medio de comunicación que definitivamente nos permite poder conversar, compartir e interactuar hoy día en tiempos en que está difícil. Está difícil. ¿Cómo ha estado su vida a propósito de difícil para, por lo menos, conversar un poquito antes de meternos en temas? Ha estado bien, yo creo que ha costado un poquitito esto de la cuarentena, fueron hartos meses, te recuerdo que nosotros estuvimos el 16 de marzo por ahí en la casa, con hijos adolescentes encerrados, que es complejo, uno que entró a la universidad este año y que no conoció nunca la universidad, que me imagino que también es el caso de algunos de los estudiantes, ¿verdad? Así que, nada, tratando de salir adelante, poniendo empeño en ello, y en tener un mejor ánimo para enfrentar lo que se viene. Y cuidándonos, ¿no? Porque hay que seguir cuidándonos. Por supuesto, siempre el llamado es a cuidarse y mantener la distancia. Oye, y a propósito que usted mencionaba, lo complejo que había sido estar tanto tiempo confinado en la casa, la dirección de extensión en este caso jugó un rol, pero particularmente importante, en las distintas actividades que hizo la universidad. Cuéntenos un poco. La verdad que fue un proceso bien difícil, porque cuando uno está acostumbrado a trabajar presencialmente, que era nuestro caso, donde todas las actividades, tanto académicas como culturales que hacíamos, las hacíamos acá en la universidad, de pronto, cuando nos dicen hay cuarentena, estamos viviendo esta situación de pandemia tan grande, te quedas como paralizado pensando, ¿y ahora quién podrá defendernos? ¿Ahora qué hacemos? Y la verdad que en ese quehacer, o en esta preguntándonos de esto, ¿qué hacemos? De pronto surgió esta salida, porque en realidad hoy día todo tenía que ser virtual. Yo creo que a pesar de haber, nosotros generalmente interactuamos mucho con la tecnología, pero a pesar de ello no nos imaginábamos trabajando desde la tecnología absolutamente. Y eso fue lo que hicimos, nos reinventamos, desde la palabra de reinventarse, y comenzamos con todas las áreas de la universidad a poder programar y planificar una extensión virtual. Yo creo que ha sido un gran aprendizaje, un tremendo trabajo colaborativo con todas las áreas de la universidad, y también un ensayo de creatividad tremendo. Siempre usamos toda la palabra creatividad, y yo creo que hasta que no nos vemos como en el precipicio, ahí recién la valoramos y comenzamos a decir, sí, tenemos que ser más creativos para trabajar. Y dentro de esa creatividad que usted menciona, ¿cómo fue esta reinvención que ustedes tuvieron que hacer? ¿Las actividades de manera virtual? ¿Cómo se sientan ahí? ¿Cómo empiezan a trabajar? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, primero empezamos a evaluar lo que teníamos, que era una cuenta educativa de Zoom para 300 personas. Comenzamos a ver lo que estaba haciendo el resto de las universidades también, o a conversar con otras áreas de extensión para saber lo que se venía. Nos reunimos con las escuelas y con las direcciones de la universidad para comentarles que esta iba a ser la nueva modalidad y claramente todos estuvimos de acuerdo. Era el único camino que teníamos en definitiva. En la parte de extensión académica, que después les voy a contar un poquito cómo funcionábamos nosotros, en la parte de extensión académica, fue un poco más fácil. Fue un poco más fácil porque incluso nos acercó a otros mundos, nos acercó a otros países. Esto de poder invitar a personas que antes no tenían la opción de venir, o porque el pasaje es caro, o porque les costaba agendar, ¿cierto? De acuerdo al calendario que ellos tenían. Y entonces nos dimos cuenta que esto nos facilitaba el camino. Y eso también permitió un trabajo más comunado con otras universidades del país, pero sobre todo con otras universidades del extranjero. Y eso hay que destacarlo de las escuelas, sobre todo de las distintas escuelas de la universidad, que han hecho un tremendo trabajo ahí. Y por otro lado, pero lo que más nos costó claramente, es la parte de extensión cultural, porque además el mundo de la cultura no estaba preparado para este cenario. Yo creo que fue muy doloroso darnos cuenta que músicos, actores, al igual que nosotros no estaban preparados para lo que se venía, y elaborar una producción musical, por ejemplo, nosotros trabajamos con distintos actores de la cultura chilena, actuar una producción, o sea, grabar una producción musical para poder darla por Zoom, o por alguna otra plataforma, es caro, es complejo. Y yo creo que recién pudimos hacer ciertas cosas en el segundo semestre. En el segundo semestre también el mundo de la cultura ya había estado trabajando todo el primer semestre en poder preparar productos, y durante el segundo semestre ya teníamos productos con los que contar para poder seguir desarrollando este plenso cultural. Es complejo, se han desarrollado y hemos podido ver en las distintas plataformas cientos de actividades en este primer y segundo semestre, y también a continuación, en el segundo bloque, nos van a comentar también qué es lo que se viene para la universidad, y una gran obra de un gran escritor chileno, una gran obra chilena también, que lo vamos a ir comentando. Pero antes la directora mencionaba la reinvención, y así que lo inventamos justamente a reinventarse con los posgrados de la Universidad Bernardo Higgins. Vamos a una pausa y ya volvemos. Profundiza tus conocimientos. Ingresa a los posgrados de la Universidad Bernardo Higgins. Comienza hoy a transformar tu futuro. Es momento de avanzar. Innova y reinvéntate en la Universidad Bernardo Higgins. Encuentra tu programa en posgradosugo.cl Perfecto, ya estamos de regreso entonces con la directora Claudia Vera, y hablando justamente de lo que es así este proceso específicamente de extensión, y lo habíamos dejado enganchado con un tema bien particular, que para esta semana se va a emitir una gran obra nacional, Claudia, para que nos cuente un poco más. Bueno, sí, la verdad que tal como te mencionaba, ya el segundo semestre pudimos contar con grandes producciones teatrales, musicales, y otra índole, digamos, para poder compartir con nuestra gente, con nuestra comunidad universitaria, pero también con nuestra comunidad externa, todo lo que es el mundo cultural. Y es así como hemos venido haciendo distintas actividades, ¿verdad? Ya tuvimos obras anteriores que han tenido mucho éxito. Tuvimos Personal Training, que es una obra de teatro que está en vivo, con una plataforma totalmente distinta, porque se hizo por Zoom con los actores de sus casas, que también es una apuesta, ¿verdad?, a la que uno tiene que de pronto también atreverse a innovar. También hace unas semanas tuvimos la presentación de Musical La Pérdola y Concierto, y el viernes 27, a las 20, 30 horas, vamos a tener la presentación de la obra Coronación del director, o a cargo de la dirección de Alejandro Castillo, con un tremendo elenco en los que hay Chile, en los que destacan Francisco Melo, Carlos Díaz y Carolina Arredondo. Es un elenco de más o menos dos actores, que dan vida nuevamente, ¿verdad?, a este libro que es Coronación, que es un gran clásico de la literatura. Entonces queremos que participen, queremos invitarlos. Como siempre, nuestro llamado es a inscribirse en el mail extensión a doahogo.cl y a disfrutar de esta gran obra, que la verdad que hoy día no vamos a poder tener otra opción, más que disfrutarla a través de Zoom, en este caso. Sí, pero tremendos actores para esta gran obra de José Donoso, pero, bueno, Francisco Melo, Carolina Arredondo también, tremendos actores que van a estar participando de esta obra. Así que, repitamos más o menos la obra, ¿cómo es el proceso para poder...? ¿Quiénes pueden acceder? Todos, pueden acceder todos. Nosotros lo que hacemos en la dirección de extensión es, tal como lo dice la definición misma, extender el conocimiento a toda la comunidad. Obviamente, cuando estamos presencial, nuestro centro o nuestro foco es nuestro barrio, el barrio Rondizónio, el parque O'Higgins, y preferentemente nuestros vecinos. Hoy día, obviamente, podemos tener acceso a toda la gente, o toda la gente puede tener acceso a nuestras obras de teatro, que son gratuitas. Todas las actividades que hacemos en la extensión son gratuitas. Quizás hay que hacer un pasito, que a veces nos cuesta, que es escribir al mail, extensión, arroba1.cl, y desde ahí pedir su cupo. Lo que hacemos nosotros es que el día de la obra, previamente, media hora antes aproximadamente, nosotros le mandamos el link o el ID a toda la gente inscrita. Hoy día ya teníamos más de 100 personas inscritas. Le mandamos el ID y ellos se pueden conectar directamente mediante nuestra plataforma de Zoom, que nosotros mismos la tenemos abierta ese día y la compartimos con nuestros espectadores. Qué mejor panorama, para tener ahí algún picadillo, compartir con la familia, un traguito, un panorama bien familiar. Entonces, el que está desarrollando la dirección de extensión de la Universidad, Bernardo O'Higgins. Así que, muy contento. ¿Y cuáles son los próximos desafíos de esta área? Mira, tenemos hartas actividades académicas todas las semanas. Si la gente quiere enterarse, bueno, nosotros enviamos una agenda todos los lunes, nuestra agenda de extensión. Si ustedes quieren enterarse, entren a uo.cl, al sitio de extensión y ahí podrán encontrar todas las agendas, ¿verdad? Y todas las actividades también que estamos desarrollando de manera académica. Pero también tenemos para los más pequeños de la casa, el próximo sábado, 28, a medio día, parte un ciclo de cuentacuentos que están a cargo del actor Héctor Cancino, que es vecino nuestro, que además es el protagonista de La Negra Esther. Así que, estamos muy contentos con eso. Es un cuentacuentos que fue creado especialmente para nosotros como universidad. Son cuatro cuentos, el sábado 28 son dos y el sábado siguiente dos más. Así que, creo que tenemos que llegar a todos los públicos. Los más chiquitos de día están encerrados, están complicados. Quizás, este cuentacuentos nos puede liberar un poquito. De todas maneras, oiga, se nos pasó muy rápido estos minutos de conversación. Muy entretenido, hogar de cultura aquí en la universidad. Así que, muchas gracias. Vamos a estar todos los lunes, entonces, en este programa, ¿verdad? Todos los lunes vamos a hablar de extensión. Así que, también les vamos a ir contando nuestras novedades, ¿verdad? Lo que se nos viene para terminar el año. Y, por supuesto, después, lo que se viene para el 2020. Así que, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Bienvenida también. Y los dejamos, entonces, a todas, a todas que sigan en compañía de la radio U, con la mejor compañía y los mejores programas que tenemos para usted. Y nos vemos la próxima semana. Este fue un nuevo capítulo de Conversemos de Extensión. Panoramas, actividades académicas y todo lo que prepara para ustedes la dirección de extensión de la Universidad Bernardo Gilles.